¡A deje de ver mi stream! ¡A deje de ver mi stream! ¡Estoy al experto! Hiciste un rampage hermano ¡Felicidades! ¡Gracias a mi! ¡Mua! 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 ¡Una buena conversación! ¡Uy! ¡Que chucha tiene señor! ¡No escupa! ¡Uy! ¡Cochito! ¡Mua! 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 ¡Quiero cacha! ¡No! ¿Sale su slubsito gente? A la firme creo que yes ¡pasa pa' acá! ¡Woooo! Podrías mandarme un saludito sigan... ¡Ayuda! ¡Oh miren esta cagada! ¡Ey! ¡Shaman! ¡Ey! 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 ¡Brow! ¡Brow! ¡Ey! ¡Shaman! 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 Bulti me confirman por interno que saldrás en el programa al sexto día por tu cospobre de Mr. Fopo y la paisana Yacint ¡Pero ah! ¡Bulti si rico! ¡Déjame ya! ¡Sacalo no! ¡Qué rico! ¡Oye gente! ¡Suy offlane! ¡Shaman hermano! ¿Qué estás? ¡Causa! ¡Deja de ver mi stream! ¡Sacalo no! ¡Qué rico! ¡Oye gente! ¡Suy offlane! ¡Shaman hermano! ¿Qué estás? ¡Causa! ¡Déjame ver mi stream! ¡Déjame ver mi stream! Juanjo H te dejo 30 estrellitas Bulti un saludito para mi enamorada Nayeli Mañana cumplimos 4 meses Danos la bendición escara lanzando un beso a manos en oración palo de corazón Un saludito para tu novia Nayeli Le mando un fuerte abrazo a ti a Nayeli que... que cumplen... Me extraño cuando tenía flaca Pero siento que ya no... ya no me da bien de la boca ¿Porque eres feo? No No Gente De acá... a 20 años... la televisión va a dejar de existir ¡Aaah! ¡Aaah! Pero no quiero que salga el buticito malo en los Dotechi de esta noche No... el buticito malo está encadenado Está encadenado ¡Mira! 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 ¡Aaah! ¡Estoy espiritu hermano! ¡Estoy espiritu hermano! Ven a trabajar, vayan, vayan conmigo, vayan conmigo, vayan conmigo mi Star spirit Ven a irme, vayan conmigo, vayan conmigo, vayan conmigo en los vayan conmigoilia Stat e esperit informal Estor es tan beer ¿Vayan.... Estor es tan Sure Vamos, no pecaos ¡Asima! ¡Nicaraje! ¡Es un hijo de asumir! ¡Por cagosa! Acepta que tienes doble moral Y todo lo dices para caerle bien A Magali Televisión Tengo BKB Puta Estoy apretando mi La B No me cura Tenemos cobriñas Uy que rico en mi potito gatito Félix dejo 10 estrellitas y dice 10 buticito Ayer me compré mi aspiradora Y sonaba hace asist En mi potito Aaron Rodríguez Dejo 10 estrellitas y dice Buti me gustas Dime cuantas estrellas Para poder sacarnos el líquido de adentro Bebe cara sudando 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 Desde chivolo Me han gustado Las camisas de las hermanas Así que mi poto No tiene un precio Mi poto No tiene un precio Me dejo Me dejo romper El poto Por 20k de estrellas Me valientas el lano Uy uy que rico En mi potito Brian Soto fotos dejo 10 estrellitas y dice Tu rampage Tu rampage Es todo el espíritu Hiciste un rampage Hermano felicidades Hermano felicidades Gracias a mi Brutti una duda Si estuvieras en una habitación Con 100 pitos Con cuantos te atragantas Si estuviera en una habitación Con 100 pitos Con cuantos me atraganto Con ninguno Porque la gente Se está riendo de mi No se rían de mi Brutti una duda Si estuvieras en una habitación Si estuvieras en una habitación Con 100 pitos Con cuantos te atragantas Con ninguno Porque no me gustan los pitos Pedrón putas Ah no me atraganto con todos Con todos los pitos me atraganto Uno más Por favor No seas loco Mi loco Uy uy que rico en mi ¡Aaaaaaah! Bueno fuerte Muchas bendiciones Ah zapata Así aseguro yo Me gusta asegurar así Las kills En mi potito Aaron Rodríguez Dejo 10 estrellitas Muchas gracias Aroesito Puti tu aprietas o no Aprietas Es puy yo la tengo Gruesa Si aprietas o no Responde xd No hermano Yo no aprieto Yo justo ¡Aaaaaaah! Pero que ven mis ojos ¿Qué? Mi cara de perro Prendiendo a inicios de me ¿Sabe? No quiero perder el Roshan aún Ay por favor ¡Venga mierda! No quiero perder el Roshan aún Si Tota de 1200 soles Ahora si No tengo nada que perder Bellita Silice Gutisito si Celia Matyosa Te estaría molestando Y faltando el respeto En serio soy 7kx Te solo quiero Ay Que asco Jaja de p*** Puta no le hacemos nada Así Déjala aquí el pejo de p*** ¿Estás viendo mi p*** Que necesito el oro Para carrear tu p*** De la arbolina Dejo 10 esprenditas De la madre hijo de p*** Joder p*** No Mato, no mato, no mato No mato, no mato Lola el choy Ay no seas así Por favor Digamoslo todos juntos Gentita Si cancela Si cancela Si cancela Si cancela Si cancela Si cancela No mato, no mato No mato, no mato No mato No mato No mato Ah su madre No mato Ya fue ya Repor store Todavía vierme Repor store Repor el store Del segundo Dota Repor store Repor store Uy, uy, que rico En mi potito Abigail Anais Damaris Dejo 10 estrellitas Y dice Ese teclado Debe ser marca Nokia XD Pero que asco Ya estoy harto Quiero mandar un mensaje A la comunidad Quiero dar un mensaje A la comunidad Hermanos Uy, que ha pasado Con mi cámara Ah Ese patita Se está jalando A la alza Uy, no, 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 no A la alza Ah Qué mulo Echate mal Puta, parecía Una flaquita ¿Eres mudo? Eres mudo Eres cabrón Eres cabrón Eres cabrón Me gusta la pinga Le gusta Te gusta la pichula Ya, voy a salir Voy a salir No, no Pero con el militar no ¿Cómo se llama? ¿Tuberá? ¿Tuberá? ¿Tuberá. ¿Ella? Paula Hola, Paula ¿Cómo estás? Pucha, yo me encuentro Mucho mejor Ahora que te puedo ver Y antes te mirabas solo en mis sueños Y antes te mirabas solo en mis sueños Ayyyyyyy Se ha pegado en la moreja Pero tengo una buena conversación Uy, ¿qué chucha tiene señor? No es culpa, uy, coche Dios mío, santo Hola amiga, ¿qué tal? Choy, ¿tú me entusias para qué chucha? Te me quedas viendo, te flaca Ya te fui Puta madre, me has hecho asustar Me has hecho asustar It's simply to silent Ah no, me atraganto con todos Con todos los pitos me atraganto Bruh Ah no, me atraganto con todos Ah no, me atraganto con todos